¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Víctor nos agarra! ¡Hasta agua! ¿Quién es Víctor? ¡Víctor! Ahí está Víctor ¡Ay! ¡Qué lo asusto! ¡Ay si lo ves me lo saludas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué más hacen? ¡Esto se...! ¿Qué más hacen? ¡Pfff! ¡Qué más! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mira! ¡Ja, ja! ¿Qué soy yo? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Mi esposa! ¡Mira! ¡El que roba ya se va! ¡No mames! ¿Y el de... ¿Lo hace el que p***o? ¡Lo dejé en la casa tuya! ¡Ah, te deja! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Sócala! ¡Ay! ¡Que suene! ¡Alín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué guapo estás! ¿Eh? Con el... Con el verdadero p***o del mercado. ¡Ah, sí, eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazle pimpín aquí! ¿Cómo se haces aquí? ¡Hazle pimpín! ¡Pimpín! ¡Ay! ¡Madrina! Es una limpia donde va a abrir caminos para todo lo que queremos. Y los p***os envidiosos se van a dejar de estar chingados porque siempre hay envidia. ¿Quieres saber quiénes son los envidios? ¡Ah, la p***! ¡Ey! ¡Costeño, norteño, todos esos p***os! ¡Ahí van a salir los principales! ¡Ja, ja, ja! Esos son los que le están tirando. Así es. ¿Cómo se te hace caras ahí? Porque todo el mal va a salir por lo que se puede poner. ¿Sí conoces la llave del santo, Eric? ¡Ay, quédate, mira! A todos mis amigos estandoperos por mamilas. ¡Alelelele! Pues mira, resulta y resalta que para que no seamos hombres de poca fe, la verdad, así como está la situación, también necesitamos echarnos una manita de gato. Y dijimos nosotros, ¿cuál de todos los mercados o dónde estará la fe más puesta para podernos ayudar? ¿Qué queremos? Queremos tener salud, queremos tener vida, queremos tener dinero, queremos que nuestros negocios prosperen, queremos tener amor. Porque, señores, aunque tengamos vieja y estemos casados también, nunca nos va a caer mal otro fundillito, yo sé lo que les digo. Entonces, vinimos aquí al Mercado de Sonora a ver quién nos puede ayudar para que todo nos vaya bien. Y yo creo que aquí van a estar expertos, ahora vamos a buscarlos, a ver qué hay. Música Pero vean nada más, aquí viene toda la raza para que, pues para que le vaya bien, para que les abran los caminos, para que se ponga chida con el negocio, va mi padre. ¿Qué vendes? Pura buena vibra. Pura hierba. Pura hierba. Ah cabrón, tienes des... Y de aquella bella no, pues todavía no. No se da. Ya que den chance, vamos a tirar todo esto y vamos a meter de aquello bello. Ah caray, eso sí me interesa. De todos modos, a disco yo sé que si vendes un cincuento. No, no, nada. Si no la vendes se lo fuman. Ah, eso sí. Qué chido señores, si también vienen aquí. Ahorita vamos a ver porque estamos entrando por el pasillo de la fe, el pasillo donde se abren los caminos. Miren nada más, una pichiquita hermosa, chula, vea. Y nada, y nada de ****. ¿Va que no? No, no, no. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No, 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 no. ¿Qué pasó? Diría a don Ramón, si le voy al Necaxa, ¿qué pasó? Ah, jajaja. Qué mamá. Ay, papá ya no me pegues, que mamá está bien parada. Oye, tú me vas a pasar un huevo, pero no de los tuyos, ¿verdad? No vas a salir con tu mamá de cá. Nos van a machucar el camarógrafo, pero ganamos amigos. A ver, güey, ¿cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, mira Giovanni. ¿En qué consiste la línea? A ver, pláticame, güey, ven. Padrino. Acá está mi padrino. ¿Cuál es el bueno? Diego, ven. Víctor, güey. Ah, Víctor. ¿Quién es Víctor? Víctor. ¿Cómo está Víctor? Víctor. Si luego me lo saludas. No, pinche Víctor, si tiene conexión con el cielo. Ahí anda ahorita. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? ¿Qué más? Mira la foto. ¿Qué es suyo, señora? ¿Qué es suyo? Sí. ¿Qué es? Mi esposo. Ya ni chinga. Me despido y les deseo suerte, brutos. Ya no lo vuelvo así. Sí. Sí, señor. Por eso la castigó Dios. Sí, espere, espere. No, mames. Te tardas un montón. Oye, fíjate cómo son las cosas este, güey. Espérate, espérate, espérate. Deja tomar vino porque vas a decir una mamada. O sea, huevo. Sí. A mí me da gusto conocerte porque tú manejas mota y aquello se la chingas. Mira qué hermoso. Niéguemelo. Mira, el que roba ya se va. No, mames. O sea, sí es la onda con el barrio. Con el barrio. Con el barrio. Joto Joto tu papá. Por eso tú estás güey. Ay, sí. Ay, de verdad. Gordo. ¿Qué pedo? Lo dejé en la casa tuya. Estúpido. Ay, pendeja. Olosa. Sí. Chócala. Ay. Que suene. Ay. Perdón, carnalena. Disculpame. No dejen, por favor, de suscribirse. Síganos en todas las redes, por favor. Y compartan. Es muy importante que compartan. Para que este humilde servidor. Siga siendo creativo. Mira, puro compa. Puro amigo. Que lleva ahí, oiga. Ah, un pollito. Y este está más chiquito. Sí. Este es el pecado más chiquito este, ¿no? Jajaja. Espérame una foto, carnaldo. Mucho gusto, viejo. ¿Y usted? Ay, qué guapo estás. ¿Eh? Con el verdadero p***o del mercado. Ah, sí, eres tú. Jajaja. Creo que es muy obvio que sí. Andamos buscando quien nos haga una limpia chingona. O quien nos enseñe para... Eres capaz. Eres capaz. ¿Qué onda? ¿Te vas a caer? Yo conozco un p***o que se dio en la madre con eso. ¿Ya? Salió a dar una vuelta y dio ocho. Con eso te digo todo. Si vienes al zonario y no vienes conmigo papi, no hay nada. ¿Por qué? ¿Quién es usted? Yo soy el padrino aquí. ¿A huevo? A huevo. Y si mamá lo sigue el padrino. ¿Cómo se llama? José Gregorio Daniel Zárate el padrino. ¿Tú nos vas a enseñar ahorita qué pedo con la buena vibra y todo el rollo? No, brujo no soy, pero si hay un chingo de brujos aquí. Ah, ok. Sale. A creer que eres el otro padrino, pero eres el padrino. A huevo, ¿no? Padrino, hazle pimpín aquí. ¿Cómo se hace eso? Así, pimpín. ¡Pimpín! ¡El padrino! ¡No! ¡Esta noche me voy a manosear! ¡Pinche gordo ya lleva cien fotos! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Me las ibas a cobrar? Es que las vas a completar para que salga. ¡Para que salga yo, güey! Ahora vamos. Vamos, nos va a llevar. ¿Cómo te llamas mi compa? Agustín. ¿Cómo? Agustín. Agustín. Mira, él es Agustín. Ve la cámara Agustín. A hinche Agustín dos veces la vio. ¡Qué agradable sujeto! Agustín nos va a llevar al pasillo número ocho. Donde cantar las limpias, Agustín. Y tal pedo, ¿no? Y aquí, mira, por ejemplo. Esto a mí también se me hace muy interesante. Hay tés para que se cubra de todo. Andamos buscando a quien haga limpias. Que nos diga qué hacer para abrir caminos. ¿Usted qué opina? ¿Qué es ella su idea? No, supongo que compras. ¿Para estar bien? Sí, le voy a comprar amuletos para la buena suerte, para... ...con envidia, ¿no? Claro. ¿Y qué es más grande, el amuleto o su fe? Pues la fe. ¿O juntos? No, la fe. Más que nada, la fe. Porque usted tiene fe en ese amuleto. Ajá. Y el amuleto le ayuda. Tengo fe y como que siento que protege. ¿Cómo se llama? ¿Quién yo? María Luisa Fe. Oiga, María Luisa. ¿Pero eso los lleva para salud o para qué? ¿O para agarrar novio, María Luisa? No, no. ¿No? También. ¿También hay, no? También, sí. ¿Cómo se llama usted, mi amor? More. Oiga, More. ¿Y se puede agarrar? ¿Sí se puede agarrar el novio? Claro. Porque toda la gente que nos está viendo maravillosa, yo les digo, aunque tengan esposos o esposas, pues pueden agarrar otra nalguita o no, More. No se debe eso. Claro que sí. Ajá. ¿Por qué no? Usted trabaja para todo, ¿no? Para todo, sí. Para el amor, para todo. Para lo que pida. Para amarrarlo. Para chingarlo. Para chingarlo. Exacto. Para lo que quiera. Oiga, por ejemplo, si yo quisiera amarrar, hay una nalguita por ahí que me gusta. Te aparté chiquita porque es la huereja. No, no, no. Pero hay algo, si me gustara una muchacha, ¿qué debo de hacer? Para que vengan con usted. Usted sabe el secreto. Ah, bueno, se puede hacer un usamiento o un amarro, un amarre, perdón, este, con los muñecos de vudú. Ajá. Y fotografías. ¿Es cierto? ¿Eso sí jala? ¿Es cierto? Sí, sí jala. Yo lo sé. Con una fotografía y a clavarlo. Fotos de ambos. Fotografías de ambos y con los muñecos y los nombres y se meten en un frasco y ahí se ponen varias cositas. Es como cuando le clavan alfileres. Y si puedes, pues si tienes sopa interior de ambos, pues mucho mejor sale el trabajo. Mire, para que salga el mono oliendo a Chocho. Exacto. Oiga, y también, porque son esos monitos que le clavan alfileres, ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Eso es otro trabajo? Sí, eso es otra cosa. ¿Eso no es para agarrar el amor? No, eso es para mandar. Ah, porque yo dije, imagínate, clavan al mono y luego clava a él, pues está chingón, ¿no? ¡Oh, my God! Qué bueno. Qué pinche clavadera, ¿no? Sí, exacto. Así es. Santita. Quieren. Ah, qué santa. ¿Cómo estás, santa? Andamos de quisquillosos. Queremos mostrarle a la gente, ya que nos metimos al Mercado de Sonora, que es muy conocido por la fe que da el Mercado de Sonora. Bastante. Entonces... Dice que la fe mueve montañas. ¿Verdad? Entonces dijimos, ¿quién nos puede dar una chinga para que vean la limpia pero que nos diga qué es lo que va haciendo? ¿Usted puede? Claro. ¿No me duele? Pues le va a doler si está muy cargado. Madre, o sea, los chingadasos vienen... Sí, duros. No, no, a ver. No, y si tiene... Miren, miren, se ve que tiene... Miren el brazo de aplastavistes que tiene. Claro. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Y esta limpia cómo se llama, por ejemplo? Vamos a hacer una limpia... Es una limpia de sanación. ¿Cómo sabe usted qué traigo yo? Cuando lo empecemos a limpiar, ahí va a salir qué es lo que tiene, si tiene daño o no tiene daño. Ajá. ¿Se tiene que poner ese? Sí, para que sea efectiva la limpia. Ok. Ok. Es una limpia donde va a abrir caminos para todo lo que queremos. ¿Y los pinches envidiosos se van a dejar de estar chingados? Porque siempre hay envidia. Vamos a saber quiénes son los envidios. ¡Ah! ¡La p***! ¡Ey, costeño, norteño, todos esos pinches chingitos! Ahí van a salir los principales, que son los que le están tirando. ¿Ah, sí? Así es. ¿Cuánto dura esto? Tres minutos. En Cotacota ya vino de pinche chismoso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pues! ¡Arre, Lulú! Un ramo de limpia con siete flores que lleva, siete plantas, que es lo que lleva para que te quite todo. Ya habrá caminos. Trae ruda, albahaca, Santa María. Ok. Es todo lo que ocupa para ponerse. ¿Qué hago? A ver, dígame. Llave, reloj y celular. A ver. ¿Llave... ¿Llave qué? Reloj y celular. ¿Aquí va a ser el pedo? A ver, venga. Ok. Y yo tengo que ponerme en fe. En fe, claro. Sobre todo, principal, que uno quiera hacerse... Porque cuando la gente la traen a fuerza, le hagan lo que le hagan, no le resulte. Ok. Ok. Eso es importante. Tenemos que tener fe. Fe, sobre todo, para que todo resulte. Venga. Ahí parado de frente nada más. Vamos a empezar. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se limpia. Se abren los caminos. Para que pueda tener. Dice que te debes de cuidar de una mujer de letra M, que es tu enemiga principal. Y de un hombre de letra R. Rubén. Raúl. Que es tu enemigo principal. Y te han hecho para que te enfermes. Dime tu nombre completo tres veces. Piénsalo nada más, mentalmente. Gracias, eh. Ok. Un pasito para adelante. Ahora súbete arriba del ramito y tallate los pies. Entonces, ¿cómo se te acercarás ahí? Porque todo el mal va a salir por los pies. Lo voy a poner. Ahí hay todo lo que te desea. Salud, protección, bienestar. Que es lo principal que va a abrir camino. Hay dinero, pero eso te va muy rápido por las mismas personas que te dijeron que es la que te están haciendo cosas para que te vaya mal. Están cerrando caminos. Un pasito para adelante. Y lo primero que cayó fue la flor de blanca de la salud. Y la roja que es para que no tenga amor. Y siempre estás peleando con tus paredes. Dice por lo mismo. Ok. Vas a sudar mucho en una hora porque tienes un carácter fuerte, pero tienes un corazón de pollo. Por eso todo te regresa. Y aquí va todo lo malo. Ahí va todo lo malo. Siente cómo pesa tu voz. Sí, sí, sí. Por la pesadez que hay. Y no hay que abrirlo esto. No, ya no hay que abrirlo. Lo abres y te vuelves a llevar todo. Sí, porque la gente te está haciendo cosas malas. ¿Qué es cosas malas? Fregarte para que no tengas amor, no tengas salud, no tengas dinero. Y todos tus caminos se cierran. Por eso todo lo que pones de repente te funciona y al siguiente día ya no te pasa nada. Mira que hijos de su pinche bebé y no te dijeron el nombre completo. Hay que buscar una mujer con la letra M y un hombre con la letra R. Puede ser María, Mercedes, Maricruz. Tu enemiga principal. Y con R, Raúl, Rubén, Rogeo. Pues mira, todos esos que... El nombre de Dios. Oye, ¿le gusta Calimba? ¿Por qué lo tiene ahí o quién es? Ah, sí. No, ese es un santo de santería. De los siete arcángeles. ¿Esto qué me va a hacer? Él se la mete y dice, por favor. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Trae los siete colores que es dinero, salud, protección, envidias. Oye, y luego se las lleva uno a la casa y... Y las puede poner todo el día ahí o por lo menos una hora. Sí, yo la voy a prender. A lo que me refiero es que luego te va tan bien con la fe de ella, con la fe que tú le pones y con lo que trae la veladora que dice, chingues, ¿por qué no me compré 100, verdad? Qué pendejo. Pero con una tiene que ver el resultado. Sí, a eso me refiero, que te va a ir tan bien que tienes que venir a comprar 100. ¿Por qué no me lleven? Otra sí, porque dices... Pues ahí está, raza bonita y maravillosa. A todos los que nos están siguiendo, por favor. ¿Les gusta? Comparta. Y sabe que síganos en todas las redes. Y mire, pura, pura, pura buena vibra aquí con Santa. Arre Lulú Santa y vámonos Ricky. ¿Ya sabe dónde están? Sí, pasillo 5, local 313, Mercado Sonora. Seguimos en el maravilloso de nada más. Llegó papá. Llegó papá, mire usted. Con el JJ. Mi amigo, de veras. Sí, güey. ¿Dónde andas, amigo? Oye, pues vine a poner unas cosas para brujer y aparte para la marcha, para el party. Este sábado que vamos a estar ahí con Marcos D1. Y bueno, pues ahí vamos a estar con... ¿En dónde, en dónde, güey? Pues vamos a marchar a partir del ángel, vamos a salir ahí. ¿A la marcha? Sí, a la marcha. Pues ya había pasado, pues ¿cuántas quieren? No, chinga, pues los que vengan, total que se formen, ¿cómo ves? Oye, ¿y vas a ir así con ropa o te pones taña? No, yo, pues mira, para que vean esto. Ay, no puedo hacer eso, güey. Tú te pondrías, tú te pondrías. Unos pinches nalgadas. Ay, qué rico. Avientale tus bendiciones a toda la gente, porque por si no sabe, es un gran tarotista, es un gran maestro en esto de las artes de la fe. Así es, pues muchas bendiciones para este segundo periodo 2022. Recuerda que estamos en el segundo periodo de este portal, que es un año cabalístico, este es un mes seis. Recuerden que también todos los sueños, todo eso puede ser realidad. Los que decreten, que pidan y que soliciten a sus orichas, a sus deidades, a sus ángeles, todo es posible, si pidan una lucecita nomás. Oye, vente para adentro. Ya valimos madres, vámonos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hasta agua hay! ¡Hasta! ¡Hasta agua hay en el mercado de Sonora! ¡Qué envidia te va a tener Monterrey Sonora! Decreten, afirmen, prendan luz nada más, pidan a sus ángeles, a sus orichas, a sus deidades, nada más es solicitar, no recen, oren, platiquen, dialoguen y hagan tratos, es tan fácil para que viven y cierren en este portal 2022, de junio a diciembre. ¡Arre, Lulú, amigo! En redes sociales, Kelly Chalón con el universo internacional. Y llegó papá, el rey del tarot con el JJ, y llegó mamá. ¡Ay, ay, ay! Y mire usted, pues, nos correteó la lluvia, nos metió, pero gracias a Dios que nos metió, pues le podemos seguir mostrando. La neta, yo estoy bien contento, ¿por qué? Porque viene para acá, para el mercado de Sonora. Y mire, puede comprarle a esos chiquitines, a esos traviesos, para que se queden más tranquilos, o estén más apaciguados en la casa. Hay chingueros de juguetes, mire. Por ejemplo, aquí, ¿cómo está, señor? ¿Cómo se llama? Arturo Chico. ¿Arturo Chico? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya el vecino lo luego tronándolo. ¿Usted cómo se llama, vecino? Elbert. Con razón, con razón lo tronaste. Elbert se chingó al chico. Oye, Arturo, ¿todos estos juguetes baratos, para que la raza sepa? Sí, hay de 15 pesos, de a 10 pesos. Squishies. ¿Tú con cuál jugaste, Arturo? ¿Ella quién es? Es mi tía. ¿Tu tía? ¿Y tú desde chavo jugabas aquí o no? Yo nací, de hecho, aquí, en el mercado. ¿Arriba los juguetes? Sí. De Jurassic World. ¿Cómo lo dije? Oiga. No, pues sí, todo esto está. ¿Y cuál es tu juguete que más te compran? Los carros de Rápido y Furioso. Estos que se iluminan. ¿Son como colección? Sí. Son colecciones de Rápido y Furioso, de carros de metal. Vamos a comprarte, entonces vamos a comprarle, dame tres pollitos de estos, a ver. Y luego vamos a comprarle este pinche gusanote, mira. Mira, Elber. ¿Dónde andas? Ahorita voy contigo porque ya vi lo que vendes, pero mírase que ve. Mira. ¿Pero te da envidia o no? Tiene dos cosas. Sí. Para satisfacción, para entrar y para salir. Pero no se pierde porque alumbra. Diablo, señorita. En la oscuridad andas como pinche luciérnaga, ¿no? Sí. Entonces, vamos a llevar uno de estos que a los chavitos les gusta mucho también, ¿no? Hacerlo, mire usted. Sí. Yo era buenísimo para esto, pero le quitaba las calcomanías y se las ponía en el otro lado. ¿Qué más llevamos? Un dinosaurio. Mire, ese es el Rex, ¿no? Indominus se llama. ¿Cuánto vale? 250. ¿Ah, sí? Sí. A ver, trágaselo. Mire, es verdad lo que me estaban diciendo. Santa Claus que se ha hecho muy wey y de repente ya no llega a las casas porque la pandemia y todo eso. Aquí vengas al mercado de Sonora, Santa Claus, para que te surta a todos los chamacos este 25 de diciembre. Y también los Reyes Magos el 6 de enero. Ok. Este es el que tiene sonido. A ver. Vean nada más qué maravilla y qué bendición. Está cayendo un torrencial maravilloso y nosotros aquí con pura gente de buena vibra y de buena energía porque así es como se vive en el mercado de Sonora, ¿ah? A huevo. Vamos a ver. Vamos a ver qué grita este. A escuchar. Gita igualito que mi vieja después de tres pinches días que no llego a la casa de pedote. ¡Ah, ah, ah! Y es más, sí se parece. ¿Sí sabes de qué murió este dinosaurio? Le dieron comenzar en los huevos y no se los pudo rascar. ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, está bien este, démelo. A ver, el Sony. Bueno, hombre, está chido. Ahora vamos a hacer una buena causa, a ver a dónde nos vamos a llevar. Ah, ya buscamos en dónde nos vamos a llevar a niños que les dé mucha alegría todo esto. Dame este también. ¿Qué onda mi querido Elber? Aquí en el mercado de Sonora Que le estamos diciendo a toda la bandota Que pueden venir Porque aparte también tiene unos precios maravillosos Para los papás que compran para los chavitos Para todo el bolsillo Para las personas que quieren cosas especiales Personalizados, cosas que vendemos ya hechas O sea, tú para un cumpleaños personalizas Desde una invitación Hasta playeras, gorras, lonas Velas, velas para pastel Obleas, todo lo que quieras ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo Si quiero invitar 50 personas a mi fiesta A la fiesta de mi hijo Y quiero, estas me imagino que son para los dulces Es correcto, esto es para aflimar Esto es totalmente personalizado Y es la cara del chavito Mira que chingón Lo puedes hacer de los Personajes que tú quieras, fotografías familiares Personajes de moda, lo que tú quieras O sea, un pinche baby chaguar también pones allá El papá, aunque lo hayan corrido de la casa Ha habido gente, o que no regresen después de los cigarros Arrelo, no Pues vamos a seguir por el mercado maravilloso Muchas gracias, que chido Pues seguimos yendo Mira como ando debajo todavía Y tú no te has ido Van a decir que vas, estás haciendo cola para las tortillas Pero, pero no Es la pinche agua la que no las deja salir Es que no sé, me iba a acercar para allá Pero no quiero pisarte, Sergio ¿Sí? Oh, porque ya me la hizo de pedo Ya me la hizo de pedo No mames, estoy trapeando cabrón Oye, ¿de quién tienes? ¿De quién te compran más máscaras, Sergio? Santo, Blue Demon Sí Místico Los más de antaño, ¿no? El místico, el santo y el Blue Demon Y luego no tienes de Por ejemplo, del chaparrito ese Del, ¿cómo se llama? ¿El quemonito? Onda, ¿cuál es la del quemonito? Ahí del látex ¿Tienes del látex? Porque tengo un compadre que tiene el mismo La misma estatura del quemonito Entonces le va a quedar a toda madre Cuídame esto, por favor Que dicen que es buenísimo Que arde Ah, mira esta chida ¿Esta qué precio tiene? 70 Ok Hola, culeros Ok Ahí está, esta me la voy a bajar ¿Sale? Y luego nos llevamos unas Unas más ¿Cuánto valen las máscaras, por ejemplo, del santo? A 20, todas estas ¿Del santo y del místico? Todas a 20 A ver, dame 5 del santo y 5 de místico ¿Sí conoces la llave del santo, Eric? Ahí quédate, mira No, no, no Llámenle a la policía ¡Me están matando! Y casi te la aplico, güey Pinche llavesoto Y vas a decir ¡Ay! No me sueltes Y esto me lo voy a llevar Nada más por el pinche gusto De regalarlo A todos mis amigos Estando peros Por mamilas ¡Ay, mamilas! Que me habla Que Dios decía ¡Ay, Cota! Ya se va a meter en pedos otra vez Mire usted lo que me está mandando Regalar, Elber ¿En qué pasillo está, Elber? Dile Acabas de pasar aquí En el pasillo 6 Número 127 y 128 Y nos manda regalar esta piñata Mire usted que a toda madre Dile Dile que él se va a enterar La buena obra Que vamos a hacer con esto Y que muchas gracias Que Dios le dé más A ver todo lo que tienes, Rafa ¿Usted cómo se llama, señorita? Bárbara ¿Y el que salió corriendo ¿Cómo se llama? Alejandro No quiere salir en la tele, ¿verdad? Dime una cosa Esa pendejada que dicen Que si te la pones mucho Te puede salir Lastimar el cutis ¿Es un mamal Para no comprarles a ustedes? Sí, pues ya ves que dicen No compren allá Porque luego te lastima el cutis Porque es un material Que es como tóxico, ¿no? Pues depende, igual depende Más tóxica su vieja Ajá, más tóxica su vieja Y ahí la traen Me van a linchar Por andar hablando Oiga, por ejemplo La mamá de Kalimba ¿Cuánto vale? 115 ¿La de Mario Bros? Igual Tengo completas Tengo media cara Tengo diferentes modelos ¿Cuál es la que más se te vende? Los expresidentes Díganle a la gente ¿Dónde la puede encontrar? Cuando llegue al Mercado de Sonora Para que compre Todas estas máscaras Y todo lo que estamos viendo ¿En dónde? En el pasillo 6 En el local 142 y 143 La juguetería Blanquita ¡Qué a toda madre! Señores Yo soy su amigo JJ Y antes Antes de irme Quiero, por favor Porque ya la verdad Mi crew y yo Ya estamos Con mucho apetito Entonces Yo creo que nos vamos a dar Un buen taco ¿En dónde? Con mi compa Roque Aquí en el mismo Mercado de Sonora En la esquina del Mercado de Sonora Hay un lugar que se llama El Puerto de Don Roque Ahí les voy a presentar rápidamente ahorita Todo lo que vamos a comer Y lo que usted puede comer También En una cantidad maravillosa Y con pura comida Chingona Arroyulu Véngase y compartan Después de todo el recorrido Que dimos por el Mercado de Sonora Que la verdad Yo sí los recomiendo Padre Señores Barabara Barabara El Mercado de Sonora Hay mucha calidad Nos venimos a comer A un lugar Que está también ubicado En una de las esquinas Del Mercado de Sonora Es el Puerto de Don Roque Y no sabe Le vamos a presentar ahorita Los platillos maravillosos Que tiene Y lo rico que vamos a comer Porque claro A huevo Venimos a la gorra también Porque señores Les voy a decir algo El Jota Jota Puede perder 100 sombreros Pero una pinche gorra nunca Y mire Les tengo una sorpresa Porque grandes personalidades Se encuentra uno Si viene al Puerto de Don Roque Y mire Vamos a empezar Por Monchi Aquí está Miren estos tres caballelazos Véanlo nada más Les voy a decir Porque ahorita me acaban De comentar ellos también Que luego si no Si no dice uno Que es lo que han hecho De repente la raza Pues no recuerdo Monchi Monchi es fundador De los Joao ¿Verdad Monchi? Así es Muchas gracias Jota 51 años Y se ve como de 40 51 años ya con los Joao Y no Pues todos los éxitos De los Joao Monchi Líder sindical De primer nivel Monchi El líder más poderoso Que ha habido Dentro músico De hace 25 años Eso ya Se me hizo como una flor Para que no Para que no le cobren A hueco Cada vez que se presenta Él tiene que hablar Bien de mí ahora Tiene que hablar bien de mí ¿Quién es él? Dile Roberto Una más Alberto Alberto Chávez Alberto Chávez Roberto Chávez Y Alberto Belester No es al revés Al revés Roberto Belester jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Amor de primavera, amor de primavera. Una que canta Alejandro Brando y dice, yo vine al mundo a adorar a las mujeres, como el JJ también. ¡Ah, esa es tuya! Yo vine al mundo a adorar a las mujeres. ¡Ay, qué chida, qué chido! Y hay una que canta los tíos del norte, que tiene ya más de 200 expresiones ahí en toda Latinoamérica, que se llama Ayúdame a Creer, después de la canto, porque esa es de pareja. ¡Ah, esa es la que dice, ayúdame a creer, que no me vientes! ¡Que son, son los rumores de la gente! ¡Ah, sí! El bicho de JJ no se la sabe, no se la sabe porque tuviera el CD, sino me la sé porque soy pedote. Esas hay que escucharlas pisteando. Y ya cuando andas pisteado, entonces ya bailas con los Joao. Roberto Belester, tiene unos pinches rolononones también. Mire, Roberto. Claro que sí, mis queridos amigos. Soy Roberto Belester, desconocido de nombre, pero con mis canciones sí me van a ubicar. Esa que dice... Y si vamos a recordar a Marisela con... Y si vamos a recordar a Marisela con... Dos litros de Caguama, por favor. Te voy a dar el pseudónimo de lugar, se llama Puerto de Roque, pero yo lo dice como el banquetazo de Roque. ¿Por tanto platillo que tiene? No, por la banqueta, otra granota. Es para mí un placer reencontrármelos, es para mí un placer verlos. Qué chulada, puro talento, maravilloso, mi querida Monge. Hermosa. Dice, no pueden ver un buen culo, porque luego luego... Y aquí estamos con el mero, mero petatero del banquetazo. Él es Don Roque. ¿Cómo estamos Don Roque? Mire, pues tan feliz que me visitan todos mis amigos, compadres. Todo el mundo me visita aquí, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Y faltan ustedes, los que nos van a escuchar, que los espero acá, para ser familia, para ser pueblo. Está invitando a toda la raza bonita y maravillosa que se dejen caer aquí al puerto de Don Roque, que está en la esquina del Mercado de Sonora, pero la dirección exacta se la da él. La calle es Canal, junto a Bomberos y junto al Mercado de Sonora. Ok, calle Canal, junto a Bomberos y junto al Mercado de Sonora. Ahora, les voy a presentar la magia de este señor y por qué es que todos venimos a comer tan delicioso con él. ¿250 platillos? 250. Y la persona que se coma el 250 no paga nada. Oye, y dígame una cosa Don Roque, no es que yo sea chismoso, pero voltea a ver al charro. Al charro, voltealo a ver, trae el cierre abajo. ¿Qué pedo, pinche charro? Dijo un güey, se va a ir volando, pero va a regresar porque aquí están los huevos. Y hay que irnos contentos de esta vida porque todavía no conozco un cabrón que se vaya feliz, se va emputado, todos se van encabronados. Pues mire, gente bonita y maravillosa, dicen que es mejor tener amigos que dinero. Y yo toda la vida opino lo mismo, mi querido Don Roque. Yo digo también lo mismo. Yo le hablé a Don Roque y le dije, oye, estamos aquí en el Mercado de Sonora, queremos pasar contigo, pero mire la gran calidad de ser humano que es Don Roque. Ahora sí, como dijo aquel, se la mamó. Don Roque maravilloso, mire usted todos los platillos, ve que no le miento. Mire nada más todo, todo lo que tenemos, todo lo que hizo para dar el recibimiento al desgarriate de JJ. Dónde se lo va a Chihuahua, hasta Chihuahua viene a comer aquí al puerto de Don Roque. Mire usted los platillos que le estamos presentando. Y esta michelada, Don Roque, ¿qué pedo? Una michelada, la tarántula. ¿Se llama? Ay, cabrón, me recordó, me recordó a mi suegra. Oye, ¿está chida? A ver, ¿qué es tu suegra, pues? A ver, vengo del Mercado de Sonora y había diablitos que son la suegra. Y ahora la tarántula. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Gracias a esa tarántula, se hizo famoso este lugarcito pequeño. ¿Ah, sí? Viene, clientes nos visitan de Europa, de este lado, desde Brasil hasta Canadá. Vienen por la tarántula. Madre santa, pues es que está muy padre porque es afrodisiaco. Ya, ya, ya no el camarón, con un puto hielo que te salga bueno. ¿Y esto cómo se llama? Ay, es el molcajete azteca del que comía el finado cuauhtémoc. Molcajete azteca, la tarántula. ¿Este? Es una mojarra cubana. Una cubana deliciosa. ¿Ustedes han visto una cubana? Yo he visto una cubana mojada, pero una mojarra cubana, ¿no? No, no, no. Pues la vas a probar y ya sabes a qué sabe la cubana. Con razón dijo un cabrón que tenía una novia cubana y luego lo engañó. Dijo, no hay pedos que son tan buenas y tan grandotas que nos las tenemos que comer entre varios. De veras, se le va a antojar a toda la raza del desgarriate de JJ. Venir con Don Roja y aparte, se los prometo, los precios están maravillosos, neta. Puede venir toda la familia y con muy poco dinero comer y comer rico. ¿Qué? Pues todo lo que da el mar es para su paladar. ¡Ay, qué bonito! Señores, damas y caballeros, a toda la raza, a toda la banda maravillosa, vengan por favor. Diga que lo vio en el desgarriate de JJ. Y miren, deleítese. Esto está riquísimo. Entonces, ahí van a ver ustedes los aspectos que les vamos a mandar. Donde les vamos a estar empacando duro al buchecón. ¡Arre lulú! ¡Suscríbete al canal! Y recuerda, raza maravillosa, que nosotros seguiremos por toda la República Mexicana haciendo el desempeño del desgarriate. A donde ustedes quieran que vayamos, por favor, mándenoslo para que nosotros lleguemos ahí. Si es un mercado como este que hicimos ahora y como este gran puerto de Don Roja. ¡Vámonos, Ricky! ¡Arre lulú! Pues miren, raza bonita, a toda la raza que sigue el desgarriate aquí con el JJ. Nos tardamos un poquito porque ustedes vieron que fuimos al mercado de Sonora. Todo lo que están viendo en este programa, que fuimos al mercado de Sonora y adquirimos todos estos juguetes y queríamos darlos a muy buenas manos. Y esta es una fundación que se llama Manos que Sanan. ¡Qué padre! Pues miren, nosotros lo hacemos sin ninguna intención de lucrar y nada más queremos dárselos a alguien que los disfrutara, ¿sabes? Lo hacemos de todo corazón y ojalá que usted se lo pueda hacer llegar a los niños. Claro que sí, cuenten con ellos. ¡Ahí está! ¡Arre lulú! ¡El desgarriante de JJ! ¡Ahí está! ¡No son muchos, pero son muy didácticos! ¡Arre lulú! ¡El desgarriante de JJ y el club de JJ! ¡Gracias! ¡Gracias!